8.8 Puebla que no hayamos escuchado antes La ciudad de Bogotá Es un apagatito así que lo llevo en la casa ¿Vale? ¿Y huel a play? No sé si lo haría Aquí y pero los comentarios Amén ¿Tu mamás? ¿Quién está haciendo el video? La ciudad de la ciudad de Guadalupe y estamos girando hacia la derecha y estamos girando hacia la derecha y estamos girando hacia la derecha ...como una pista circular hasta se ven los votos, los veneros preparación de cabina, próximos al aterrizaje ...como una pista de cabina, próximos al aterrizaje ...como una pista de cabina, próximos al aterrizaje ...como una pista de cabina, próximos al aterrizaje